Bueno, el día de hoy saludarles, como has visto el video de los favoritos del mes de agosto No puedo creer que agosto ya se haya terminado y que dentro de poco la playa cierra Si estés adorando Pero bueno, voy a mostrarles que es lo que me gustó en este mes Hay bastantes cositas para mostrarles, desde maquillaje, productos de cuidado de la piel y todo Pero bueno, si se quiere saber que es lo que tengo en este video, sigue viendo Y voy a empezar primero con esto Es las pestañas que llevo en este momento, se ven muy bonitas Se ven muy bonitas, la verdad que me compré estas en retail Pero creo que venden packs grandes Estas se llaman las Blowout Laces, son las Pace Bowl Si encuentras en internet les voy a mostrar como se ven Pero la verdad que me gustan porque no son muy exageradas, son bien natural Si tienes lentes igual que yo, normal te lo vas a poder poner No te afecta, no choca, así que por eso me gustaron Creo que se ven muy bien Y me costaba alrededor de los 4 dólares y tanto Así que tampoco son exageradamente caras Voy a buscar si lo tienen en pack más grande para comprar Porque la verdad que me ha gustado bastante Yo no soy de pestañas postizas, antes se me ponía Ahora de nuevo estoy tratando de ponerme por un producto Que les voy a mostrar porque me ha hecho cambiar de tío Es este, el Lash Blue Liner Y va a ser un video de este producto Pero bueno, nunca lo grabé, así que Lo he estado probando todo el mes Me encanta, es como un pegamento en lápiz Entonces tú agarras, delineas Y pegas lo que es la pestaña No tienes que como esperar que se vuelva pegajoso No tienes que hacer todos los pasos que hacías con los otros productos Y Lo que más me gusta de este producto Aparte de eso, es de que es transparente Entonces no me malogra lo que es las Las sombras, pero eso sí Queda un poco de residuo de todos los productos Que te hayas aplicado Dice que lo tienes que guardar de esta manera Así que yo lo tengo así en mi tocador Pero me gusta, la verdad que hace que me aplique las pestañas en 2-3 segundos De ahí voy a pasar con la base que he estado utilizando Esta, no es sorpresa si me siguen desde el año pasado Saben que esta va a ser la Cover Girl Blue Blend Es mi favorita Me encanta desde el año pasado Siempre lo utilizo Me gusta Tiene un color Casi es mi color Este es mi color bronceado Que siempre llego a finales de verano Y la verdad que está como lleno La base de Cover Girl funciona muy bien Para mí creo que es una de las mejores marcas En cuanto a bases Creo que todas las bases que veo de ellos Me han gustado Una que otra De repente alguna otra cosilla Pero no es como que una base Probable y diga Bueno, creo que sí La nueva que sacaron No es una base Es una tinta metante Y no me enfoco Que era muy resecante Pero es la mayoría La verdad que es Una de las mejores marcas Para condiciones de base Porque sé que esa base que a mí no me gusta Le gusta bastante Entonces de repente puede ser que es mi piel La siguiente es esta También otra base Esta es de NYX La verdad que yo antes Me encantaba esta base No encontraba mi color Y como que este Y me olvidé de ella La dejé para ahí Ahora Me queda un poquito clara Esa es la base que he llevado Porque me he vuelto a broncear Pero me queda un poco clara Pero no es como para que no la utilice Yo tengo el color Nidium Olive Es así Esta base es de buena cobertura Y es sobre todo Humectante Mejor hecha radiante Así que También cuesta 10 dólares A mí me gusta esta base Porque me he hecho muy poco Y se nota muy natural Si quieres bastante cobertura Y te gusta la cobertura Puedes agregarte más Y va a tener una excelente cobertura A mí no me importa Que me vean un poquito De mis pequitas Y eso Me da igual Pero Una muy buena base Creo que para Si tienes la piel seca Amista Te da muy bien Si tienes de repente Unos partes Este Que sean pues Este Más este Gasosos Puedes aplicártelo en este lado Unosolesito Lo difuminas Y la verdad Que por 10 dólares De esta base Me había olvidado De cuánto me gusta De ahí voy a pasar a este Que también he estado utilizando bastante Es el Estos son los Infuse Primers De Elf Y bueno Ahí tengo en el color Pérez de Tamp Este color Es oscuro Normalmente para mí Pero bueno En verano Ahora me va muy bien Eso sí Tiene bastante pigmentación Así que Tienes que agarrar muy poquito Y de repente No tienes la Es un producto ¿Cómo te menciono? Es un producto Que si tú agregas mucha cantidad Tienes que difuminar con la esponja Y difuminar Si tú agregas muy poca cantidad Se va a ver bien Se va a ver natural Y te va a dar ese Tondo bronceado A mí me gustó Un olor como a polvo No sé Como a polvo Como esas cosas de rosas Que ponen siempre A todos los productos Y la verdad que para mí Eso sí Tiene muy buena durabilidad Yo me lo agrego en la mañana Y en la tarde Así me ponga la mascarilla Encima No se mueve Así que si estás buscando Un bronceador Que se lleve muy bien Este es muy bueno De ahí tengo dos brochitas Las cuales Bueno Esta es de Yoha Esta es la marca Que se vende en CVS Sacaron estas brochas O mejor dicho Tenían brochas Pero se han vuelto a empaquetar Y todo Entonces He probado esta La he limpiado Para que no me dé vergüenza Mostrarles Es bien bonita Es bien bonita El aplicador Todo trabaja muy bien Creo que Me impresionaba gente La calidad No sé si las versiones anteriores Eran así O han mejorado la calidad Pero ahora La vez en CVS Comprarla Porque yo Sigo haciendo marcas Por Alkitree Y es económica Así que la verdad Que voy a ir Por los otros brochas Que tienen Sacaron Cinco en total Y bueno No las cinco Me llaman la atención Pero creo que Por lo menos dos más Voy a probar La de polvos Y la de paracetes Delineado La ambulancia Ustedes saben Que no sería Nueva York Si no hay ambulancia Bueno La siguiente Es el El Scripid Brass Esto lo tengo Hace mucho tiempo Intenté no ensuciarlo Pero bueno Tenía que aplicarme Un poquito Esto es lo que es el robot Este Esta brochita Yo la compré Hace mucho tiempo Si las hice todavía En Worm La última vez que fui Y es económica Me encanta Cómo distribuye Lo que es el robot Si quieres Se aplica natural Hasta puedes también Infuminar lo que es el robot En líquido Así que Tiene las dos opciones No aplica mucha cantidad No hace que tu robot Se vea muy intenso Difumina muy bien Se lleva muy bien Ya lo he lavado mil veces Y la verdad que Todo el rato que te he ido Solamente te lo hice Quisiera ver Si tienen la versión O sea En versión más grande Va a tener dos Pero si no Estoy seriamente pensando Comprarme otro más Porque la verdad Que la calidad es muy buena Y creo que no pague Ni cinco dólares Por ello La otra de NYX Es la máscara de pestañas Es la On The Rise Esta la compré Hace cuántos 10 días 15 Un poco más De repente Este producto Es buenísimo 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 La verdad que Tenía muy buenas reseñas Y bastantes videos En Youtube Diciendo que era Lo tan buena que era Y cuando la probé Sabía que Porque era Que se para muy bien Te deja las pestañas Uniformes Tiene muy buen volumen No te baja Lo que es el rizo Tiene todo lo que quiere Es una pestaña Lo único de repente Que nunca me animó Es el aplicador Pero la verdad que La fórmula Trabaja excelente Así que te la recomiendo Bastante Han sacado Se su primer De él Lo cual Estoy intentada A probarlo Yo sé que primer Tiene mucho sentido Porque tengo muchas Máscaras Que trabajan Su primer Pero la verdad Que la manera Que me separan Me gustaría ponerme Y la máscara Que tengo De más volumen Y juntarlas Creo que se vería Muy bien Sin recarga No sé Estoy seriamente Intentando Viendo Pensando Si me compro El premio O no Pero la verdad Que esta máscara Te la recomiendo Bastante Si tú Consigues La de NYX En tu país Comprala Porque es muy buena La verdad Que es sumamente recomendada No me importa Ni siquiera Que el aplicador No sea mi favorito Esta es demasiado buena Bueno De ahí tenemos Dos productos Uno es este El de Colourpop También lo he estado probando Y me encantó Me fascinó Se parece bastante A el de ELF Pero este Es este Tiene menos cobertura Que el de ELF Es una de las mayores diferencias Por fórmula y tanto No creo que sea mucho Pero creo que la Este tiene menos cobertura La de ELF Tiene más cobertura Pero es hidratante Se aplica muy bien Yo tengo en el color Medium 90W Y la verdad Que me gustó bastante No lo sé Creo que la verdad Que fue un corrector Que me entusiasmó Por decirlo así No quiero hablar más Porque sé que voy a subir Un video de toda la marca Colourpop Y ahí les voy a dar más detalles Pero la verdad Que este producto De todo Fue lo que me encantó La cobertura Como se aplica Puedo aplicar mi cuerpo Puedes aplicarte En varias cantidad Y va a difuminar Bien Si te aplicas Muy poca cantidad Puedes lograr un poco Lo de seco O sobre todo Para mi piel Porque mi piel Tiene que ser muy real seca Pero la verdad Que así me hice bastante Puedo definirlo Se lleva muy bien Me encanta la fórmula Este y el de él Son uno de mis favoritos Ney con prensa de Milani La verdad Que no soy mucho De los colores Como se puede decir Vivos Brillantes Pero este I am happy Es uno de los colores Que no es rojizo No es naranja No es marrón Es como Es un Combinado ahí Que crea un color Entre rosado Es más La cámara lo muestra Un poco más brillante De lo que es Pero si tú te aplicas Muy poca cantidad Es menos intenso Si tú te aplicas Bastante cantidad Si se vuelve bien 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 A mi la verdad Que este color Me gustó Porque es El híbrido Que estaba buscando No quiero un color Muy rojizo No quiero un color Muy naranja Ni rosado Ese tiene como Los tres En conjunto Y se ve bien Se lleva bien En este verano Bueno Cuando no utilizaba Mascarilla Cuando podía Lo utilizaba Y me encantado No sé si para este momento De hacer mi video De labiales favoritos Y si no lo está En el canal Yo creo que debe ser Muy tarde Pero este Este me encantó Ahí Y otros también Que me gustaron Fueron los Frutifers De Milani Hice un video Completo De esta línea Me gusta Humita bastante Se lleva muy bien El olor No son como Artificiales Que sean Pesados De llevar Entonces La verdad Que me gustó Esta línea Me sorprendió Bastante Porque la verdad Que hasta Este producto Que es su Setting spray Me encantó Lo utilizo todo el rato Espero que no sea Edición limitada Porque yo leí Que era edición limitada Pero ahora lo veo En tienda Bastante Entonces No entiendo Pero yo vi en la página Que era edición limitada Por verano nomás Pero bueno Me encantó Por último Voy a mostrar De maquillaje Lo que es este Este producto Es un producto De lápiz De cejas Es el de essence Es el A ver el nombre Super last 20 hours Eyebrow O main fancy Waterbrow Es un nombre Inmenso Para un pequeño producto Como te dices Es una pomada Este producto Me encanta En lo que es verano Siempre que en verano Lo utilizo No se mueve No se transfiere Me gusta No lo tengo ahorita En el rostro Porque bueno Estoy probando otro Por eso estoy utilizándolo Pero la verdad Que este producto Me gusta Ahora Estoy tentada A ir a vuelta Para ver si es que puedo Conseguir más Ya no me queda Mucho producto Yo mayormente Esto lo utilizo en verano Porque es una fórmula Que se nota intensa Que no se mueve Que puede sudar Puedes respirar Puedes hacer todo No se va a mover esta cosa Como ven Miren Vense acá No se va a mover Se queda ahí Se pega ahí En que tejas Entonces Me gustó Espero que porque El problema es eso Llega mucha cosa tienda De ahí como que Lo ponen en sale Y se va Entonces espero que Este no estén discontinuándolo Y si poder encontrarlo Porque me gusta la fórmula El color Bueno Ese no tiene Muchas opciones de colores Ya se me borró De lo antiguo Que es el color Pero era como Medium brown O algo así Pero bueno Si lo encuentro El nombre Lo dejaré en la cajita de descripción Si encuentro el producto En sí Los que te dengan En la cajita de descripción Voy a pasar A lo que es más que todo Productos de De la vida cotidiana Como ven en mis vlogs Algunas cosas Lo he mostrado Algunas creo que no No era la casa Lo primero que iba a mostrar Pero es justamente Lo que está en la casa Este me ha gustado El vanilla latte De Starbucks Tiene caramelo Tiene muchos sabores Pero a mi me gusta En particular Este Vanilla latte Es el que tengo Justamente en mi taza El antiguo Ya lo terminé Y ya voy a la segunda botella Me gusta No está acá Como $4.99 Te cuesta lo que te cuesta Un vaso de café En Starbucks Así que Si sacas la cuenta Para tu casa Va muy bien Es por el vaso de agua No está pagando Como tres Tres tazas Por lo menos Yo le agrego hielo Y más leche Puedes agregarle más café Mi papá le agrega más café Porque no siente El sabor del café Pero La verdad que puedes mezclarlo Y te va muy bien Sabe muy bien De ahí otro es este Este lo compré en Aldi Siempre lo compramos en Aldi Cuando vamos Son los Fruit Flavor Snacks Son como unas pequeñas Bonitas Sabor Como Sabe a fruta Y son Somamente pequeñitas Entonces Mayormente yo Este pack Este pack Tiene bastante azúcar Tiene como 28 gramos De azúcar Entonces No es recomendable Comer tanto Pero la verdad Que a veces Que tengo ganas Por subir en una película Es como uno A veces me como dos No voy a ser sincero Se trata de Cuidarme lo que es el azúcar Pero a veces me como dos Porque son muy ricas Me gusta Me gusta como Me gusta el tamaño Me gusta todo La verdad que Si vas a Aldi Te lo recomiendo Bastante Tiene para tus hijos Mi hermano y yo Comemos esto Y es rico Poquitito Ya saben Como de lo hacían Todo es bueno De ahí Tengo dos Tengo Esas dos Helados Que me gustan Unos de Aldi Unos de Cidies Bueno En cualquier lado Que compres Este es el Hagenda's Cookies Ya me lo termine Vida Entonces no más Así que me voy a volver A comprar Es como Un brownie Parece un brownie Con helado Eso es lo que es Es un brownie Con helado En la parte de aquí Tiene el brownie En la parte de aquí Está bañado en chocolate A mi me gusta Esto no me parece Un helado No me parece un postre Yo no soy muy amante Del helado Para serme sincera Nunca me ha gustado Mucho Pero la verdad Que esto me pareció Un brownie Un postre Me pareció Por eso me encantó Lo único que me da Correo es que viene En tres nomás En la cajita Me parece muy poco Es un poco caro Bueno La marca Hagenda's No sé si la está Conociendo bien En sí Es cara Pero la verdad Que este producto Si lo puedes Pruébalo Está sumamente bueno Y este que compré En Aldi Que a diferencia De los otros Este cuesta 1.99 Y el otro Lo cuesta Como 7.99 Y en el de acá Me vienen 12 Son como son Muchitos de crema Pero son más pequeñitos Son como más largos Tengo otro En el fabricador Tengo este Y el multicolor Pero Están de frijera No quiero sacarlos Esta es la caja Que me la terminé Ya compré Otros Tengo el que viene De chocolate Vanilla y fresa También Y me he vuelto A comprar una caja De estas Son 12 Me como uno al día Me gusta Me gusta el sándwich No me gusta mucho Lo que es el helado Así como que agarró Una copa Y ponerme de comer Me gusta más Que tengan como galleta Algo Y así Me lo paso Por verano Pero la verdad que Este es una marca Muy buena Este también lo compran Alde Así que si Bueno Si tienen la oportunidad Compran Alde Tiene muy buenas cosas A muy buen precio Bueno Espero que mi video Estéis entretenido Ya no tengo más Que mostrarte Como Todos los productos Como siempre Te los voy a dejar En la descripción Todo lo que encuentre Bueno Recuerda que este video Más Es el sábado A las 6 pm Y bueno Me despide de ti Espero que este video Te guste Y que También comentame En la parte de abajo Si tienes La recomendación De algunos videos Si quieres ver Así para poder ir Firmando videos Que les gusten Y bueno Ahora si me despido De ustedes Y nos vemos La próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!